Amén Se me pasó Y bueno, dice que las ratas están catalogadas como astutas para dañar Dice que las ratas están catalogadas como adaptables Ellas pueden vivir en el desierto como en la selva, en el frío, como en el calor, etc, etc Las ratas están catalogadas como destructivas Dice que han matado más personas que todas las guerras juntas de la historia Escuche eso Dice que sus pulgas transmiten la peste bubónica La cual mató una tercera parte de la población europea en el siglo XIV Dice que sus pulgas transmiten también el tifo O sea, cuando hablamos de tifo hablamos de fiebre infecciosa Esta fiebre en cuatro siglos, en los últimos 400 años Han matado a 200 millones de personas Y de acuerdo con el departamento de comida de los Estados Unidos Se dice que por cada tantas libras Parece que por cada 3 o 4 libras Cada uno de nosotros comemos 2 o 3 pelos de rata Ellos ya lo aceptaron eso Es imposible que nuestras comidas vayan sin pelo de rata De tanta que hay Amén También dice que se comen el 20% de la cosecha en todo el mundo Dice que a los Estados Unidos Le cuesta 1.900 millones de dólares al año Para arreglar o construir los daños que las ratas hacen Creo que les cuesta más a los Estados Unidos Las ratas que los húmedos También dice hermanos que las ratas Antes de morir Normalmente dejan entre 16.000 y 20.000 de descendencia Antes de morir Solo de hijos Tienen entre 200 y 500 Dependiendo la rata Quiero aceptar que esa característica Aunque es de rata Me gustaría que mi esposa la aceptara para ella ¿Verdad? ¿Cuántos varones les gustaría que la aceptara su esposa? A ver Yo, bueno, no 100 o 200 a lo mejor es exagerado Pero cuando menos con unos 16 ¿Verdad? ¿Cuántos varones les gustaría? Solo el hermano Smith El hermano Rola Somos 3 no más Bueno, será porque nosotros vinimos de familias grandes quizás ¿Verdad? Quiero recordarles que yo soy de una familia Vengo de una familia que mi padre y mi madre tuvieron 15 de familia Yo soy el número 10 Amén Entonces hermano Pues me gusta ver las familias grandes Amén Bien, entonces hermano Para dar apertura a mi sermón de hoy Vuelvo a recordarles el título o el tema Deja que lo de las ratas siga siendo de las ratas Quiero agarrar como escritura base en Primera de Reyes 21 5 al 14 Y miren lo que dice aquí Vino a él su mujer Jezabel Y le dijo ¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió Porque hablé con Nabot de Jezreel Y le dije que me diera su viña por dinero O que si más quería Le daría otra viña por ella Y él respondió Yo no te daré mi viña Y su mujer Jezabel le dijo Eres tú ahora rey sobre Israel Levántate y come y alégrate Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel Entonces ella escribió cartas en nombre de Acap Y las selló con su anillo Y las envió a los ancianos y a los principales Que moraban en la ciudad con Nabot Y las cartas que escribió decían así Proclamad ayuno Y poned a Nabot delante del pueblo Y poned a dos hombres perversos delante de él Que atestiguen contra él y digan Tú has blasfemado a Dios y al rey Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera Y los de su ciudad Los ancianos y los principales Que moraban en su ciudad Hicieron como Jezabel les mandó Conforme a lo escrito En las cartas que ella les había enviado Y promulgaron ayuno Y pusieron a Nabot delante del pueblo Vinieron entonces dos hombres perversos Y se sentaron delante de él Y aquellos hombres perversos Te atestiguaron contra Nabot Delante del pueblo diciendo Nabot ha blasfemado a Dios y al rey Y lo llevaron fuera de la ciudad Y lo apedrearon y murió Después enviaron a decir a Jezabel Nabot ha sido apedreado Y ha muerto ¿Cuántos de ustedes todavía se acuerdan Cómo se llama el tema del que estamos hablando? ¿Cómo? Lo de las ratas Deja que siga siendo de Bien La escritura base que hemos agarrado hoy hermanos Podemos ver Una característica Precisamente En esta mujer Déjame decirle que Y recordarle Que Jezabel Aunque estaba en Israel No tenía la ley de Israel En su corazón Cuando ella vio Lo que pasaba con su esposo Ella en verdad De acuerdo al contexto puro De las sagradas escrituras No le preocupaba Tanto Que su esposo se alegrara Sino que ella vio La oportunidad Perfecta Para alimentar Lo que había Dentro de ella Ella traía en su corazón La doctrina O la enseñanza cananea Las culturas cananeas Las cuales Deshonraban A Dios Completamente Y donde el hombre Estaba Sobre El Dios Mismo Que hizo Los cielos Y la tierra Ella traía En su corazón La característica De Dañar A Como fuera El lugar Hermano Déjame decirle Así tuviera Que pasar Por quien tuviera Que pasar Lo que ella Hermano Vio Cuando vio A su esposo Triste Fue La oportunidad De alimentar Vuelvo a decirte Lo que ya En si Estaba En su corazón Ella estaba En Israel Pero no Pertenecía A Israel Ella Ella Hermano Podríamos decir Que había Escuchado De la ley De Dios Pero no La había Aceptado En su corazón De repente Hermano No quiero Dudar En que También Más de una Ocasión Ella tomó La ley De Dios Para leerla Porque es Es muy Posible Que así Haga Sido Pero aún Así Hermanos Ella No había Cambiado Su corazón Traía Dentro De su corazón La característica De dañar La característica De alimentar Su orgullo Y hermano Todo lo que usted Quiera Tanto Que dice La Biblia En el versículo O en el pasaje Que hemos Escudriñado Hoy Que le dice A Nabot A su esposo No estés triste Yo te daré Esa Viña Y si usted Puso atención O conoce La historia Se da cuenta Hermano Que En el nombre De Dios Dice que Mandó a los ancianos Y les dijo Proclamad Que cosa Ayuno Se recuerdan Y tramen Esta historia Busquen Hombres Y fíjese Fíjese Dos aspectos Que tiene Este complot Primero Aspecto Espiritual Porque dice Que dice Proclamen Que Ayuno Amén Y segundo Aspecto Religioso Porque Quienes Mandó Hermano Eran Aquellos Que precisamente Conocían La ley De Dios A perfección Pero que lejos De practicarla Se prestaron Para dañar A un hombre Se prestaron Para dañar A un matrimonio Se prestaron Para dañar A una familia Déjeme Déjeme decirle Hermano Que En nuestra Actualidad Para donde Vemos Podemos Ver Las características Tales En muchas De las Personas Hermano Querido A donde Usted va A donde Nosotros Vamos A donde Nosotros Nos movemos Podemos Podemos Encontrar Hermano Que muchas De las Veces Lo único Que buscan Las personas Es una Oportunidad Para poder Dañar Dios Quiera Y a usted Nunca Lo haigan Defraudado Dios Quiera Y a usted Nunca Lo haigan Dañado Pero déjeme Decirle Hermano Que estoy Convencido Que la Mayoría De los Que estamos Acá En más De una Ocasión Ha llegado Alguien Disfrazado Ha venido Alguien Disfrazadamente Como aquellos Que vinieron Simulando Ser Gente Decente Vinieron A buscar Como dañar La persona De Jesús Ahora Hermano Esta Mujer Disimulando Queriendo Hacer Un bien Al reino De Israel Trauma Esta historia Y matan A Nabot Detrás De lo que Parecía Haber Un buen Sentimiento Amén Porque lo que Ella aparentaba Era que El rey Estuviera Que cosa Alegre Regresarle La alegría Al rey Amén Pero detrás De ello Había Algo Hermano Que movía A esta Mujer Había Perversidad En su Corazón Porque la escritura Dice Los que Conocen Que Es más En las escrituras Es Prácticamente La única Mujer A la que La escritura Se Se le dirige Como La Perversa Están De acuerdo Conmigo Había Perversidad En su Corazón No había Cambiado Su Corazón Así Hermano En nuestra Actualidad Usted puede Estar En la Iglesia Usted puede Estar Hermano En un Ministerio Usted puede Estar Cantando Usted puede Estar Tocando Usted puede Estar En un Privilegio Pero déjeme Decirle Es Muy Diferente Amén Es Muy Diferente Tener Un Corazón Conforme Al Corazón De Dios Es Muy Diferente Tener Una Relación Con Dios Personal Genuina Y Verdadera Que Ejecutar Un Privilegio Amén Los hijos De Dios Usted Como hijo De Dios Usted Como hija De Dios Nosotros Como pueblo De Dios Como la Iglesia Hermosa De Dios Debemos De asegurarnos Que Nuestro Corazón Digan Conmigo Está Limpio Digan Conmigo Está Limpio Debemos De asegurarnos Porque Quiero Pensar Que Todos Se Recuerdan Que Jesucristo Dijo Que Bienaventurados Los Del Limpio ¿Qué? ¿Por Que? Porque Ellos Son Los Únicos Que Mirarán A Dios Amén Porque Ellos Son Los Únicos Que Mirarán A Dios Los Que Tienen Un Corazón ¿Cómo? Limpio Jezabel No Tenía Un Corazón Limpio Tenía Un Corazón Perverso Y El Corazón Perverso Cuando Tuvo La Oportunidad Solo Hermano La Impulsó Para Que Se Viera Quien Verdaderamente Era Ella Una Mujer Perversa Una Mujer Manipuladora Una Mujer Que Hizo Lo Que No Le Tocaba Hacer A Ella Amén Pero Las Mujeres Cristianas Los Hombres Cristianos El Pueblo De Dios Que Tiene Un Corazón Limpio Déjeme Decirle Lejos De Tener Las Características De La Rata Tiene La Característica Y El Fruto Del Espíritu Santo El Pueblo De Dios Que Tiene Un Corazón Limpio Tiene Las Características Y Los Frutos Del Espíritu Santo Aleluya Amén Tiene Los Frutos Del Espíritu Santo Usted Y Yo Debemos De Preocuparnos Cada Día Como Se Preocupaba El Apóstol Paulo Por Nuestra Vida Espiritual Debemos De Preocuparnos Por Cuál Es Nuestro Fruto Debemos De Preocuparnos Por Cuál Es Nuestras Características La Característica De Jezabel Era Destructiva La Característica De Judas Era Destructiva Dice La Biblia Que Él También Disimulaba Se Recuerdan Cuando La Mujer Quebró El Deben De Recordarse Cuando La Mujer Quebró El Ungüento El Perfume Y Lo Puso En Los Pies De Nuestro Señor Jesucristo Él Dijo Ese es Un Desperdicio Bien Podría Venderse Mire El Decimulo De Judas Bien Podría Vendirse Venderse Y Repartirlo A Quienes Pero Dice La Biblia Que Eso No Era Lo De Él Sino Que Él Era El Tesorero Y Robaba Amén De La Ofrenda Que Ellos Los Disípulos Tenían De Los Fondos Que Tenían Con El Maestro Entonces Dice La Biblia Que Él Sustraía En Otras Palabras Lo Que Él Estaba Viendo Es De Que Hubiera Más Dinero En La Bolsa Amén Porque Así De Esa Manera Pues Podría Tomar Amén Siempre Detrás Siempre Detrás De Un Plan Destructible O Destructor Hay A veces Algo Simulando Bien Amén Siempre Hay algo Simulando Casi Siempre Hay algo Simulando Bien Bien A los Jóvenes Va a ver Afuera Quien Les Asimule Como Que Quieren Hacerle Un Bien A usted A las Señoritas Y a Todo Mundo Hermano Déjeme Decirle El Mundo Pareciera Que Quiere Y va A parecer Siempre Como Que Quiere Hacerle Un Bien A usted Pero Déjeme Decirle Que Detrás De Todo Ello Hay Un Plan Macabro Del Mismísimo Diablo Que Es Destruir A todos Los que Tienen La Imagen De Cristo Esa 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 Iglesia Del Señor Por eso Usted Y yo Debemos De Pedir Y Practicar La Palabra De Tal Manera Que Los Frutos Del Espíritu Estén En Nuestras Vidas Amén Como Hijos De Dios A Unos Años Atrás Les Traje Un Sermón Que Como Hijos De Dios Si Alguien Debe De Encontrar Si Alguien Debe De Encontrar Amigos Sinceros O Si En Algún Lugar Debemos De Encontrar Amigos Sinceros Debe De De Ser Aquí La Iglesia Si En Algún Lugar Debe De Ver Sinceridad Debe De De Ser Aquí La Iglesia Amén Si En Algún Lugar Debe De 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 Mujeres Sinceras Debe De Ser Aquí Porque Usted Es Plantillo De Jehová Aquí Es De De Notar La Diferencia Allá Afuera Te Pueden Engañar Allá Afuera Te Pueden Ofrecer Ciertas Cosas Pero El plan Casi Siempre Es Destructivo Pero Aquí En la Iglesia Usted Y Yo Tenemos La Responsabilidad De Que La Gente Encuentren Sinceridad Digan Conmigo Sinceridad E Integridad La Biblia Dice Que Allá Afuera Hay Quienes Te Dirán Come Y Bebe Pero Su Corazón No Está Contigo Proverbios 23 7 Vamos A Proverbios 23 7 Entonces Hermanos Si 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 En Algún Lugar Debe De Promoverse La Fidelidad De Amigos Debe De Ser Aquí Todavía Dicen Amén Proverbios 23 7 Tuve Que Cambiar De Nuevo De Biblia Porque A mi Esposa Le Gusto La Que Había Estrenado Unos Días Atrás Y Me Dijo Me Compras Una Igualita Y Como No La Escuche Me Dijo Pues Como No Me Compraste Te Quito La Tuya Bueno Pues Donde Manda Capitano Ustedes Ya Saben Lo Que Sigue Verdad Entonces Pues Tuve Que Agarrar Otra Que Tenía Ahí Si Porque Yo Tengo Como 15 Biblias Ahí Este Pues Para Comparar Diferentes Versiones Y Y Bueno Este No Se Llevó Mi Biblia Dice Entonces Hermanos Porque Cuál Es Su Pensamiento En su Corazón Tal Es El Come Y Bebe Te Dirá Mas Su Corazón No Está No Está Contigo Indudablemente Hay Buenos Amigos Cuantos Tienen Buenos Amigos Gloria a Dios Lo Felicito Dice La Biblia Que Si Queremos Tener Buenos Amigos Debemos De Ser Nos Como Buenos Amigos Amén Buenos Amigos Oiga A Cuantos De Nosotros Nos Llaman Para Decir Cómo Estás Amén Necesitas Algo De Mi Si Les Llaman Les Dicen Necesitas Algo De Mi Bueno Bueno Cuantos De Ustedes Llaman Y Dicen Cómo Estás Necesitas Algo De Mi Amén Amén Si Queremos Cosechar Tenemos Que Sembrar Amén Si Queremos Que Alguien Nos Ame Necesitamos Amar Si Queremos Que Hermano Tener Amigos Sinceros Tenemos Que Mostrarnos Como Amigos Como Sinceros Sin la Característica De La Rata Destructiva Cuanto Dicen Amén Entonces La Rata Es Astuta Para Dañar Pero El Pueblo De Dios Debe De Ser Astuto Para Construir Amén Los Niños Deben De Ser Astutos Para Construir Para Edificar Deben De Ser Astutos Para Hermano Vivir En Gracia Traer Gracia A sus Vidas Digan Amén Hijos Deben De Ser Astutos Quieren Que Les De Algunos Tips Sean Astutos Muchachos Toquen La Puerta De Su Vecino Y Dégale Hoy Yo Te Voy A Cortar La Yarda Gratis Completamente Nuestros Hijos Están Impuestos A Que Se Les Paga Por Todo Nos Quieren Cobrar Hasta Nosotros Los Papás Le Dicen Alza Tus Juguetes Y Cuanto Me Vas A Pagar Deja Tu Cama Tendida Y Me Vas A Me Vas A Me Vas A Dar Necesitamos Cambiar Esa Mentalidad Hijos Siempre En Gracia Am Amén Amén Vean La pastora Trae su troca Bien sucia Lávense La 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 Hermana Lupita También Solo Perder El Tiempo Nuestros Hijos Solo Jugar Solo Pasatiempo Solo Nintendo Y Si Si Por Ahí Algún Tiene Algún Momento Usted Los Descuida Estoy Aburrido Cierto Mentira A Donde Me Vas A Llevar Amy Y Kaylee Ya Me Dicen Te Ponen Serias Y Ahora Tu Que Tienes Estoy Aburrido Estoy Aburrida Es Que Quiero Que Me Lleves A La Juguetería Si Men Gracias Jóvenes Si Men Gracias Niños Adolescentes Amén En vez De Tirar Basura A La Iglesia Levanten Cuando Vayan A La Tienda Al Restaurant Abran La Puerta Su Familia Pasa Usted Quédese Para Que Otros Pasen Denle Un Aplauso Al Señor Que Suenen Los Sofares Para El Señor Aleluya Construyamos Construyamos Juntos Y Dejemos Que Lo De Las Ratas Siga Siendo Para Para Las Ratas Cuando Dicen Amén Hijos Sorprendan A Sus Padres No Le Hace Que Le De Un Infarto Cuando Vean Los Trates Limpios La Cama Tendida Y Todo Bien Arregladito En Casa Amén Y También Nosotros Esposos Sorprendamos A Nuestras Esposas Amén Sorprendamos Hacemos Hacemos Amén 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 Ponga su ropa Donde tiene que ser Amén Edifiquemos Construyamos Todavía dice Amén Dice Dice Jesucristo Mas vosotros En Mateo 10, 16 Fíjese lo que dice Mateo 10, 16 Mire lo que dice En aquello se envío como ovejas En medio de lobos Sed pues prudentes Como serpientes O sea Astutos como serpientes Y sencillos como 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 paloma Si es para el reino de Dios Usted y yo debemos de ser Astutos para hacer crecer El reino de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Si debemos de ser astutos Yo les compartía Que hace como dos años En un sermón Yo le dije Señor bueno como hago Para traer a alguien A la iglesia hoy miércoles Y entonces el Señor Puso algo en mi corazón Llegué y toqué la puerta Y dije Este Pues Era mentira ¿Verdad? Pero yo lo dije Le dije ¿Alguien de aquí llamó Para que vinieran Para ir a la iglesia? Y dijeron Y dijeron Dijo uno Que me abrió Pues no Pero ¿Quién llamó Para que vayan a la iglesia? Y dijo uno ya Pues nadie Pero pues Si hay alguien aquí Que me lleva Pues yo voy Y dijo otro No pues yo también voy Y ese día Y ese día llegué Con tres nuevos A la iglesia hermanos Hay que ser astutos Amén En otra ocasión Llegué nomás Y pité Y salió uno Y me dijo Espérame Lo esperé Llegó Le abrí Se subió Por alguna razón Mi esposa Se había quedado en casa Y me llamó Que fuera por ella Creo que no le prendía El carro O algo así Y me fui con él Para allá Y ya cuando íbamos Por ahí Como a las 61 Le llaman Le dicen Salte Ya estoy aquí ¿Cómo? Dice Ya vengo La ven Le dice el pastor No dice Yo estoy aquí En tu casa Y me regresa A ver Y me dice Pues tú ¿Quién eres? Le digo ¿Y tú ¿Quién eres? No Pues yo soy El pastor De la iglesia Cristiana La hermosa Dice Pues fíjate Que no es ahí Donde yo quiero ir Regrésame Para atrás Por favor Y ahí voy A dejarlo Para atrás Amén Pero lo que Quiero decirle Hermano Es que Para el reino De Dios Si hay que ser Astutos Amén La Biblia Dice que hay que Forzarlos Otro muchacho Que mi esposa Conoce bastante bien Está andando Evangelizando Merito En estos apartamentos Dijo Mira Estoy confundido Ya cuando yo me venía Estoy confundido Me dijo Vienen Ustedes Me dicen Una cosa Viene Julano Me dice Otra Y yo estaba Abajo Y él estaba Arriba Y me dijo Y yo me le quedé viendo Y entonces Agarré mi Biblia Y le dije Mira Me dijo Yo no sé Cuál es la verdad Y le dije Yo mira Ni yo tengo la verdad Ni aquel tiene la verdad La escritura Tiene la verdad Tómala La agarró Hermano Y hasta donde yo sea Ahorita en Zacatecas Él está perseverando En los caminos del Señor Y eso ya como 17 años Amén Aquí lo bautizamos Aquí perseveró Por muchos años Y tuvo que irse a México Y allá está perseverando Hasta donde yo sé En los caminos del Señor Usted y yo Tenemos que ser Entonces hermanos Astutos Para hacer crecer ¿Qué cosa? El reino El reino de El reino de Dios Amén Estamos invitados Pero a la misma vez Tenemos que ser sencillos Como dice Jesucristo Como palomas En este caminar Usted y yo Podemos ser desafiados En muchas maneras Y de muchos modos Algunas veces Por Dios mismo Para que crezcamos Algunas veces Permitidos Por Dios Para que usted y yo Nos fundamentemos Crezcamos Y aprendamos Ciertas cosas Que si no es por medio De ello No lo aprendemos Pero déjame decirte hoy Yo quiero Poner mi grano de arena Para que el reino de Dios Siga creciendo Yo quiero Hacer Lo que Dios Me ha A mi Me ha A mi Confiado ¿Sabe que a usted Dios le confió algo? ¿Usted sabía? Dios le confió Algo a usted Dios le confió Algo a usted Y usted y yo Usted y yo Tenemos La autoridad O la responsabilidad Mejor dicho De como ministrar Lo que Dios Nos ha confiado Usted y yo Podemos En los desafíos Que vienen Podemos Excusarlos O podemos Ser valientes Y agarrar Los desafíos Y confiar En Dios Cuando hablo De desafíos Quiero pensar En aquella mujer Que estaba Levantando Su Su leña Para poner fuego Hacer una torta Y dejarse morir Ella y su hijo Así le dijo A Eliseo Estoy esperando Solamente Levantar Esta leña Hacer una Pequeña torta Para después Morir Mi hijo Y yo Y Eliseo Le dijo Mujer En otras palabras Te desafío Mujer Te desafío Hazla Como has Dicho Pero no Te la comas Tráeme A mi Primero No era un Gran desafío Para esta mujer Hermanos No era una Tontería Y una Locura Tal cosa De acuerdo A la vista Del hombre Oiga Si yo lo veo Ahora Que el hermano Roger Le dice A una mujer Viuda Que es todo Lo que tiene Y le dice Roger Hermana Está bien Lo que usted va a hacer Va a cocinar Ese pollito Pero no coma Nada de ello Tráigamelo a mi Y este hermano Roger Que onda Que le pasó Hay cosas Que para nosotros En lo natural Parecieran locura Pero detrás de ello Hay un plan Divino Que está diseñado No como el plan De las ratas Y el plan De Jezabel No para dañar Sino para construir Son desafíos Son desafíos Que pueden Venir a nuestras Vidas Y que no dudo Que estés En algún desafío De ellos Que quizás Has sentido De Dios Emprender Hacer O en fin Quiero decirte Los desafíos Para los Verderos Cristianos No son Oportunidades Para dañar Y destruir Son Oportunidades Para ver La gloria De Dios En su vida Cierra tus ojos Ahí donde estás Yo no sé Si el Señor Te ha hablado Así como Estás Con los ojos Cerrados Y yo no sé Si el Señor Te ha desafiado Estás viviendo Un desafío Dios Está tocando Tu corazón No sé De qué manera Yo no sé Qué parte Del sermón Fue para usted Yo no sé Si tienes Alguna petición Alguna necesidad De este día Pero si tienes Alguna petición Alguna necesidad De este día Quieres alzar Tu mano Yo quiero orar Por ti Ahí donde estás Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Dios te bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga A todos los que están Alzando sus manos Antes de despedirnos Así como estamos Con los ojos cerrados Pónganse de pie A la iglesia Y los que quieran venir Vénganse El altar siempre Está abierto ¿Quieres decirle Al Señor? Señor ¿Quieres decirle Señor? Hazme tu instrumento Hazme Señor Esa persona Oh Padre Santo Que te glorifique Que edifique A tu reino Y no destruya A tu reino En esta hora Señor Oro Por cada uno De mis hermanos Que alzaron Sus manos En el nombre De Jesús Oh Padre Santo Tú conoces Sus necesidades Conoces sus peticiones Señor Padre En el nombre De Jesús Tómalos En el hueco De tu mano Suple Dirige Señor Da dirección Padre En el nombre De Jesús Declaramos Señor Que toda necesidad Está contestada Cuando actúe en aflicción En el nombre De Jesús Llena y llena Con tu espíritu Oh Sanas Boca Señor Rescauta En el nombre De Jesús Oh Señor Oh Señor En el nombre Tú estás Tú has sido fiel Aún en mi debilidad En ti pondré Toda mi sed Nunca me dejarás Cristo mi refugio Alca de mi debilidad Tú estás Conmigo Tú eres Jesús Nuestro refugio Señor Poderoso Dios Poderoso Dios Eres tú Eres poderoso Jesús Y Cristo mi refugio Nuestro refugio Alca de mi fe No estás Conmigo Nada temeré Nada temeré Porque tú estás Conmigo Poderoso Dios Eres tú Eres tú Y siempre te alabaré 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 Señor Siempre te alabaré Nunca me dejarás Conmigo Nada temeré ser esos miembros Señor permítenos ser esos miembros Señor esos miembros Señor que edificamos Señor que construyamos Señor oh si Señor oh si Paz poderoso Señor eres tú eres poderoso Jesús si Señor eres poderoso Jesús eres poderoso Jesús tú manos en el hueco de tu mano Señor haznos esos miembros que edifiquen tu templo Señor que edifiquen tu cuerpo Señor haznos Señor esas personas Señor que ponen su grano de arena cada día Señor para que tu reino Señor crezca cada día Padre en el nombre de Jesús usa a los niños usa Señor a los adolescentes usa a los jóvenes y usa a cada uno de nosotros Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén el pueblo del Señor dice